Yo no tengo la culpa de haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa de que yo no sepa el tiempo regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Viva nuestro, no perdamos más el tiempo Acéptalo, también sientes lo que quieres Escúchame, viva el mundo, esto es de vos Viva nuestro, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate, que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Y tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo regresar Y no pueda las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Viva nuestro, no perdamos más el tiempo Acéptalo, también sientes lo que siento Escúchame, viva el mundo, esto es de vos Viva nuestro, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate, que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Y vámoslo, perdamos más el tiempo Acéptalo, también sientes lo que siento Escúchame, viva el mundo, esto es de vos Viva nuestro, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate, que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón O le hacemos caso al corazón O le hacemos caso al corazón